Les robaron un auto en un velorio, salieron corriendo y atraparon a las ladronas. El hecho ocurrió en Carlos Paz. Los damnificados viajaron desde la ciudad de Arroyito a despedir a un familiar. Todo ocurrió este martes al mediodía en la avenida San Martín, la vía de acceso más importante a la villa serrana. La dueña del PUDO 208 lo había estacionado en cercanías al lugar de encuentro para despedir a los restos de un familiar. Pero cuando salió de la casa velatoria el auto no estaba más. Enseguida fueron al hotel de al lado a buscar imágenes del momento del robo y pudieron ver a dos mujeres que presuntamente, mediante el uso de un inhibidor de alarmas, abrieron el vehículo para sustraer las pertenencias. Pero como advirtieron la posibilidad de robar el auto, se lo llevaron. Los damnificados sacaron fotos a las imágenes de las ladronas y salieron a buscar más videos en el sector para tratar de ver hacia dónde se dirigieron con el auto. Marina, la propietaria del 208, contó que mientras buscaban más imágenes o a testigos que hubieran visto algo, se encontraron de casualidad con las dos ladronas que andaban a pie a una cuadra de la casa de sepelios. Las identificaron por las tatuajes y comenzaron a perseguirlas. A los pocos metros las atraparon y llamaron a la policía. Las dos mujeres quedaron detenidas y les secuestraron elementos que la dueña del auto tenía en la cartera. Las ladronas fueron trasladadas a la alcaldía de la departamental Punilla, pero dijeron que desconocían dónde estaba el auto que se habían llevado. Finalmente, después de varias horas de búsqueda, durante la tarde de este martes, la policía encontró el Peugeot 208 abandonado en el pasaje a España al 1400 en Nueva Córdoba. Se incendió un local comercial en pleno centro de nuestra ciudad. En horas de la madrugada de ayer, bomberos de Arroyito fueron alertados por un incendio estructural en la zona céntrica de la ciudad de Arroyito que se desarrollaba en un local comercial. Al lugar, asistieron una dotación al mando del suboficial bombero voluntario Carnevale Carlos en el móvil 11. Al arribo de la dotación, se encontraron con un incendio generalizado en las habitaciones traseras del recinto que funcionaba como depósito de mercadería. Se procedió al ingreso del personal y a la extinción del mismo para luego realizar el enfriamiento y ventilación del local y remoción de escombros. Felizmente, solamente se lamentaron daños materiales y no se registraron personas lesionadas. Las labores, que llevaron varias horas de trabajo, finalizaron pasadas las 8.30 de la mañana.